Hierro dice En la baja siempre me la paso ruleteando Y un bajo perfil es el que siempre estoy portando Que en este negocio tienes que estar al cuidado Con los envidiosos o también ya con los guachos Ni mi madrecita saben que ando metido Soy muy reservado, casi no tengo ni amigos La familia es todo y así es como será siempre Son mi inspiración para seguir siempre al frente Y siempre ando bien con mi carnal al cien Quiero pisear con botellas de césped Y una plebita a mi lado para quitar el estrés Y así suena Y paseando la hielera llena y con alegres sonando Siempre disfrutando porque la vida es prestada Que en un momentito te puede llevar la santa No ando apantallando porque llegan las sospechas Mejor en las cajas sigo duplicando conectas Sin comer callado pues te servirás Sin comer callado pues te servirás dos veces Saquen la plumita pa' tomar un viaje fuerte Y siempre ando bien con mi carnal al cien Y siempre ando bien relajada y siempre al cien Quiero pisear con botellas de césped Y una plebita a mi lado para quitar el estrés Y siempre ando bien